¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blessur, vamos a ver un nuevo vídeo de ARMS y hoy estoy bien acompañado por varios youtubers compañeros míos Lo primero el señor es Laiber, ¿cómo estás Laiber? Buenas Blessur, encantado de estar otra vez en el canal, a tope Te has bajado hoy del kart y has cogido unos puños, ¿no? ¿o es cosa mía? Sí, más o menos, bueno, estoy montado en el kart pero con puños, también preparado ya También estoy con el señor Papi Cabecita Gaby, ¿cómo estás Papi Gaby? ¿Cómo estamos, cabecita? ¿Qué tal los gorrocósteros? ¿Se están preparados o no? Estás siempre preparados los gorrocósteros, estás puesto fino en tu vídeo de tu canal, ¿no? ¿Sabéis chicos? Que hemos grabado hace poco un vídeo en el canal de Gaby, que por eso también está FAKIN Charmander, ¿cómo estás FAKIN? Aquí estamos de maravilla Va a ser mi compañero hoy en este combate, para que no se haya entrado aún En el canal de Gaby tenéis un primer vídeo, ¿de acuerdo? En el que Slyber y Gaby van juntos en ARMS, va a ser un combate 2 contra 2 y yo voy con FAKIN Charmander Hoy somos el equipo Pokémon contra el equipo Cabecita, ¿vale? Que es el Liver y Gaby, y vamos a intentar hacer otro combate, a ver si conseguimos No quiero decir nada, primero tenéis que ir a ver el canal de Gaby el vídeo Y por lo menos quiero, tengo ganas, ¿vale? Tengo ganas de dar puñetazos sanamente, ¿vale? Tanto al Liver como a Cabecita, así que, ¿preparados? Preparados, preparados Vamos allá, primer combate, es al mejor de 5, el que gane 3, ¿de acuerdo? Se lleva la partida, ¿de acuerdo? Yo soy Ribonguil, el señor Charmy es Min Min, mecánica es Gaby y Ninja ahora es el señor Slyber, ¿vale? Ready, ready for the party, ahí voy, ahí estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Charmander, por favor Vamos a pillar las cabecitas Por favor, Charmander, por favor Charmander, atento aquí, ¿eh? Hay que darle al Gaby Ya empieza, ya empieza, ya empieza, ya empieza, no, no, no El Slyber, no, no te rapes aquí, aquí no te rapes, ¿eh? No, Gaby, me cacé Y la toma de mapasé Vale, ahí está, le he dado con el martín Estoy pillando mucho Vale, aquí he pillado a Gaby un poquito Vale, bien, 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 cuidado, ¿eh? Vale, Gaby, 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 Gaby pilló, Gaby pilló Pero ¿por qué, tío, silencio, arrastrando? Guau, me están reventando, ¿eh? Ya está, ya está Vale, vale, vale Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? ¡No! Yo quiero escaparme, tío, no puedo ¡No! Bye, chief, 20 Vale Me va a matar, me va a matar Estamos todos muy justos ¡Estamos todos muy justos, de vida! ¡No! ¡Cabeicita! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! Me ha salvado, me ha salvado, facky ¡Me ha salvado, facky, chicos! Vamos, vamos, vamos No, no Mata a un, mata a un Fata a un, Fakir, Fakir 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 Vamos, tío, vamos Vamos, Fakir Vamos, vamos Vamos, si chicos Primer, primer Uff que tenso, que tenso ha estado ya en el primer combate No me lo puedo creer, vale No me lo puedo creer, por dios chicos, tenéis todos los canales Del Diver de PapiCabesita Y del señor Fakir abajo en la descripción, vale Pasadnos por ahí y suscribiros para tener mucho cariño Vamos con el combate 2, dios mío de infarto Madre Chicos, segundo combate Segundo combate, como si cualquier Primer me va a dar algo, vamos Vamos, cabecita Cabecita, ven, que te va a tocar el culete Cabecita, ven aquí Quien ríe último, ríe mejor Si, si, es verdad o no, comprobado, eh Comprobado, eh Eso es cierto Vale Un golpe ahí, buena, buena Un cazo ni uno, eh Eh Si, pero poca cosa, eh Vale, bien, aire a uno Uff Vale, bien, ha pillado, eh No, me ha agarrado No, me ha agarrado No, me ha agarrado Oh, 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 oh Mierda, me ha agarrado él, pero como puede ser Vamos, vamos, vamos Vamos, aquí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Pollo Pollo Vamos, vamos ¡Cabecita! ¡Te tengo ya! No me lo puedo creer, tenía ya cabecita agarrado No me lo puedo creer He agarrado He agarrado, he agarrado dos a mi Dime algo, Fakim, dime algo Somos un equipo Podemos, podemos Vamos, podemos, dice Fakim, venga, chicos, vamos Que pasa, cabecita ha faltado una, eh Nada, nada, todavía se puede Hay posibilidad, hay change Tercer combate Puede ser el decisivo con la victoria Con Fakim Charmander Contra cabecitas, Sliver y Papi Gabi, vale Uff, esto está muy tenso Más que lo hagamos un chequeo Vale, un cacheo, pero nada Ahí vamos Cabecita Bien, 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 esa, esa gabia Uy, uy, cabecita, uy, cabecita Hay más que empate, ni de bronce en Madre mía Cabecita, ven aquí Vale, vale, vale Bien, nos curamos, nos curamos Qué bien, papi Agarro al Charmander Ah, vea cabecita Ahora Ahí Vamos, vamos Fakim, tío podemos Tío podemos Por favor Cuidado, cuidado, cuidado Tío, es que Buenísima Oh, buenísima Ya está, ya está Oh, qué buena Gabi Dale, dale, dale Dale, no, no, no Me protegí lo que pude Lo tengo, lo tengo Vamos, me ha agarrado, ¿Quién me ha agarrado? ¿Pero quién me ha agarrado? No me puedo creer No, no Fakim, dale Gaby, tú puedes tío Tienes mucha vida, confío en ti Ya está, está, está fastidiado esto Dale No, bien, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Win, win, win, win! Madre mía, cómo ha costado Este combate ha estado muy, muy heavy, eh Muy heavy ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Vamos a hacer el bonus Vale, pero esto ya está decidido Hemos ganado Fakim, Charmander Y yo tenéis el otro combate en el canal de PapiGaby Pero vamos a hacer un bonus Vamos a hacer un combate ya de chill, ¿vale? Venga, va, tenemos que al menos tirnos con la muralla y tal Vale, a ver si por lo menos consiguen el combate del honor, ¿vale? Que se dice Pero nosotros ya hemos ganado Gabi Aquí no hay presión, Charmy, no hay presión, ¿vale? Presión, vale Cero presión Mira, nos manda bonificación por victorios y todo Fakim, no hay presión, ¿vale? ¡Mira la vida! ¡Nos han bajado hasta la vida, tío! ¡Nos han bajado la vida y todo, tío! Vale, vale, vale Bueno, esto es... ¡Madre de Dios! Bueno, esto es el desquite de yo, ¿vale, chicos? El desquite, ¿vale? El desquite... Eh, os hemos ofrecido hasta el desquite, ¿eh? No podéis dejar en nada, somos buenos rivales, ¿eh? Paquim y yo, ¿eh? Hasta el desquite os hemos dado, ¿eh? Bueno, va, mi vida, ¿cómo está, ya? Madre de mi vida, ¿cómo está? Yo no puedo hacer más El desquite, ya, bueno Fakim, no había presión, ¿vale? No había presión, esto es un desquite para ellos Y se han desquitado, ¿vale? Ya estáis más tranquilos, ya estáis mejor Ya estáis, ya estamos tranquilos Cabecita y el live ya están mejor Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de ARMS Espero que os haya gustado un montón Me lo he pasado súper bien Con mis amigos, Sliver Cabecita El fan y Charmán Tienes su canal en la descripción Pasad por allí, dadle mucho cariño y amor Y se deis mucho apoyo y mucho likes Habrá más combatazos así, ¿verdad, chicos? O la he pasado bien Porque yo estoy en tensión aún Estoy aún en tensión, así que chicos Nos mandamos un fuerte embarazo ¿Y hasta cuándo? Cuando tú digas Hasta la próxima Besazos ¡Chao! ¡Chao!